Vale, un momento, gusano de arena, ahí, muy bien, retirar las investigaciones como van Estamos pillando un nuevo hogar, ya pillé todo eso de por ahí arriba, vale Vale Voy a pillar la meliza pesada Y esto ya que casi está Ostras, las ojirnos especiales, no me acordaba de eso ya Esto también estaba interesante, pero ya tengo dos pilladas Vale, a ver, zonas especiales, aquí no se ve ningún icono Pero esta es especial 300 y esto, 500, bueno, desolación es una puta locura Vale, o sea, realmente no tengo ninguna zona especial y la única realmente que he visto Es esta y la tienen los contrabandistas, así que Así que todo genial Ah, eso no lo quería hacer No, da igual No, función completada, vale Que fue la de reclutamiento Pues voy a hacer otro de reclutamiento aquí Cuando lleguen todos Venga, refiero que llegáis por veros Vamos a perder pasta Bueno, tengo bastante, tengo bastante ahorrado Tengo bastante ahorrado y no estoy haciendo esto No estoy haciendo nada de esto Y debería Vamos que llegáis Llegamos al límite Uff, ahí hay un gusano, genial Bueno, que aquí Escapa del gusano Y no la pega Y tú, intenta pegar a estos A ver si puedes bajarlos un poco En eficacia Y todo fue bien, todo fue bien, todo fue bien Todo fue bien, no pasó nada Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No Vale Punto de interés investigado Tengo más puntos de interés por ahí Tengo una aldea aquí de Transcret Pero están ahí los Harkon Déjalos que se maten Luego tenía que hacer aquí El aeropuerto Que no tengo ni idea de cuánto costará Vuelvo a ganar pasta Al liberarse a la aldea Bien Y a quién me vienen estos Diplomacia de Arrakis Lo puedo hacer ya Pero me falta Me faltan papeles Me faltan papeles Y entonces Como me faltan papeles No me va a ganar tregua Vale Opciones Contratar más peña Que sí que tengo dinero Pero no tengo mano de obra Todos son cuellos de batalla Por todas partes Qué infierno Por Dios Qué infierno Vale Venid aquí Os curáis aquí Y luego vemos Que hacemos con vosotros No paséis por ahí Eso sí Entiendo que no vais a hacerlo Si no os vais a morir solos Vale Y ahora aquí Claro Tengo que pillar mi liza También Borderline del todo A ver Guardias Me venía genial Producción de influencia Fea 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 Sobre todo Cuando quiero ir a por esto Esto va a ir para los otros De todas formas Nos está botando ahora Tipo de cambio Bah Bah No me interesa tanto Aunque a la larga Es dinero Y son cosas Y las guardias estas Al final se pueden matar Y es temporal Mientras que esto te permite Amasar Vale Vamos a poner Zen aquí Y todo lo demás A este ¿Vais bien? Vais bien Bien Y Retirate ¿Dónde hay batalla? Ah No venían a por mí Iban a por los jarkones No tengo caja ninguna De hecho Si ayudas A que peguen a los jarkones Eso que gano Vale Guay No hay guay Estoy perdiendo algo de pasta Vale Yo quería En algún lugar Creo que era La de abajo de todo Pobre que le puedan Esquereto Batalla de misiles Viento 3 Te voy a poner mano de obra Cuando acabes con eso Ah y aquí Mano de obra también Vale pues Voy a esperar a que se curan estos Si les quitan esa aldea Me la pido yo más fácilmente Cero problemas Vale Voy a esperar a que se curan esos Uy mira que veo Vale Tú puedes despegar ya Vale Tú que tienes Más 20 de cada recurso De tu infiltración Otra más Vale Pues vente aquí Ah pero aquí no das recursos Vale Te cambio Así Y tengo ya No Me hace falta Vale Cosas 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 Tengo ya para pillar otra aldea Y esta tiene Para hacer una cosechadora extra Veo bastante claro Que va a ser esta Bien Oh y más mano de obra además Perfecto 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 Aquí no llego a 500 Así que nada Y aquí quería También Dar que de 500 Claro Vale Que tenemos aquí Planscator Y tal Vale Eh Mano de obra Tapandré O Un aeródromo Pero eso lo quería también En el otro lado Venga Aeródromo Y luego también arriba Mano de obra Que no hace el cuello de botella Y arriba Si que metemos el aeródromo Oh 500 Bueno Poco a poco Estáis curados Vale Pues ahora que estáis curados Vais a ver Si podemos Atacar a Shalom Que está ya bastante más débil ¿Qué pasó? Tormento de arena Vale Dos días Más para ahí Construcción completada Vale No he hecho es que Con tener dos milicias Me llega Tormento de arena Y el Landsrat Que se Que se Que se Que se Que se Eh El Nornicop Hostia ¿Cómo se llama? No me sabe En teoría Poder Apoyar De alguna forma A 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 Vale Debería priorizar Los de investigación Sobre todo teniendo en cuenta Lo lento que estoy investigando ahora Y como estoy pillando varias En militar Todo el tema de la guerra Que estoy llevando a cabo ahora Lo propio sería pillar militar Y este que también lo estoy haciendo Vale Entonces tenemos Mano de obra Salud y experiencia Y espacios de entrenamiento Por Por Aldea Pues creo que voy a pillar Esto Ah vale Me salió el tutorial ahí Porque antes no tenía pasta Y plan Es clato Para hacerlo Vale Huele Subidón Subidón Me viene De perla Y ahora tengo Más producción de solarita Todavía Perfecto Esto se lo llevan unos framing Bueno Puedo aceptarlo Os oye muy bien Muy bien Y aquí todavía no puedo llegar Pero bueno Todavía no puedo llegar Nadie Ya se va a tardar Y este que me requiere Controlar un montón De secciones De derrakes Vale El vídeo se está alargando Bastante Pero Quiero hacer primero Esta batalla No se va a dar las gasas Y eso Bueno, primero vamos a ver este Bueno, esto va bastante bien, realmente Seguí queriendo resgatar más humedades Pero bueno, a ver Combate en curso No sé por qué me ponen ese, pero vale Ah, ya va, que me están atacando Si pudiese meterlos aquí sería genial Pero no sé si puedo Vale, saquear Técnicamente los atraders no saquean Ah, no saquean neutrales Tomar el control no puedo Saquear me da un bono bastante a todos Y liberar los debilita a ellos Pues realmente quiero poner Tierra de por medio, así que la voy a liberar No quiero estar con una frontera Para los cartones Tú vente aquí A curarte Tú colócate más por aquí Vale ¿Esto cómo va? ¿Puedo controlar la milicia? No, ¿verdad? Vale No pasa nada Voy ahora ahí Vale, ahora tienes que volver Ahora hay que volver ¡Ostos! Ya me la lié Ya me la lié Voy a la de ¡Mir de escucharlo! Es que tienes que ir a la de Claro que podemos, va a ir ¡Goluchos! No ve en el explosión, señor ¡Mir de escuchar! ¡Goluchos! 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 Vale La verdad es que me la pillo ya Vale Muy bien Tú Tú Y tú Os vais corriendo Aquí Y tú te quedas aquí Que estás muy bien Completándoos Vamos a pegar otro rank Y otro escuadrón Debería llegar a tiempo Y Vale Realmente creo que lo voy a dejar aquí Que ya el vídeo está durando una burrada Además Están viniendo más refuerzos de los jarkones Están viniendo más refuerzos de los jarkones Me cago en diez ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿cuál es el Aere? Este Vale Creo que hay que tenerlo aquí, no es para nada, sí Están moviendo más tropas ahí Pues... Vale, al final voy a tener que ir como estos, si es que llegó a tiempo, que no tengo claro Y sin soldados Lo cual es nefasto Vale No, esto es para aquí y esto es para aquí Hola Peke Qué guapabas A ver, a ver, a ver, a ver, que no da tiempo A ver, que sé A tiempo para morir, eso sí Estoy fatal de pasta Si tuviese esto Si tuviese esto, lo hubiese resuelto ya Pero en vez de esto me puse a sacar tropas Falla un millón Uy, 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 que al salir va para atrás, hasta Cuidado Cuidado Vale, los dos se piraron ya Entonces, puedo mover este por aquí, este por aquí ¿Qué ha pasado? A ver Combate en curso Y la aldea Y la aldea me la quitaron Bajo... Bajo un brutal Vale, nada, retirada Vale A ver, realmente tal y como vais, podéis quedaros ahí ya Lo otro ya me lo jodí, remuseco Vale Esta de abajo tenía Reclutamiento, plascreto, misiles Querría tener también El aeródromo Pero bueno, y esta aldea al final Tampoco tenía nada especialmente interesante Ahora que me fijo La interesante realmente era esta Taipa Cuidado Ay Se puse Al... Tampoco Casi Aerodromo Cuidado Este, este, el don curaba, el don curaba y con vea, vamos a ponerlo así, a ver, quiero dejarlo en un estado medio estable, si puede ser. Tengo dinero ya, ¿no? Vale, voy a sacar ya la diplomacia, por favor. Entonces, todas las tropas que tengo aquí abajo... Bueno, hay un punto que es interesante. Ah, no, porque ya me lo quitaron. 25 de mando. Vale, entonces tengo 3 de estos, 2 de estos, 2 de estos. Lo propio sería sacarme otros tantos de esos, pero bueno. Dejo estos aquí como grupo 2 y estos como grupo 1. Y estos que son grupo 1. Que defiendan esto. Aquí completa eso, vale. Lo propio ahora sería uno más de cada una de las otras dos para tener la investigación acelerada de ellas. A ver. Ahí, fuera. Eso ya es neutral. Vale. Y ahora que no hay ninguna presa, puedo ir andando hasta aquí, que ya junto todo. Grupo 1. Vale. Tenemos esto separado. Tenemos esto casi pillado. Y aquí hay que voy pillar. O sea, voy a tener aeródromo. Voy a tener aeródromo, he dicho. A ver. Vale. 4 de milicia ahí. 4 de milicia ahí. Eso está separado. Esto tiene ya la planta procesadora. Vale. Yo creo que ahora sí que estamos bastante estables. Vale. Pues... Si me olvido de los jarcones. ¿Qué puedo hacer en esta aldea? El edificio que me da apoyo militar a las de alrededor. Vale. Yo sé lo que voy a hacer. Como el vídeo no está quedando muy largo, voy a grabar dos horas y lo voy a dividir en dos vídeos. Y luego la aldea controlada. Vale. Este tiene. Eh... No tengo para la refinería. Bueno. Empieza como el transgretor, que es lo básico. Y luego vamos viendo. Uy, tiene 6 de viento. Me gusta esa aldea. Me gusta, me gusta. ¿No? Y me falta revisar esto. Vale. Ahora es peor que lo que va a ser en el futuro. Así que pasamos a 30-70. Uy, pero así pierdo. ¿Cómo pierdo? Tantas tropas tengo. Bueno. Me pierdo bastante rápido, además. Bueno. Tengo que ver como hago. Ah... Problema. Vale. Voy a necesitar pasta. Voy a necesitar pasta. Bastante urgente para poder hacer la refinería. ¿Cómo vamos en hegemonía? Nos jarkonen arribísimo. Estos, sin embargo, están bastante mal. Vale, mira. Te voy a ofrecer... Esto. Te voy a ofrecer esto. Y, por último, voy a darte todo lo que tenga de esto. Y, a cambio, quiero que me des... Uf... ¿Cómo valga tantísimo la pasta? Ah, me lo pones difícil, eh. ¿Te cambia la actitud? Sí, creo que sí. Te pones como tenso. Vale. Pero con 90 más no voy a resolver mucho. Vale. Que va. No me es beneficioso. Vale. Pues necesito otra casa echadora. Y, o... Si tengo alguna sin personal... No, no sé el caso. Vale. Vale. Voy a hacer temporalmente una venta absoluta. Para que cuando termine esto pueda hacer ya la refinería. Vale. 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 Justo ahora lo que llegue a hacer. Vale. Autoridad y mantenimiento de prospectos. Vale. Esto... Lo vamos a poner... Así. Y el rostro por aquí. Esto me da un poco más igual. Puedo hacer... Es que es como... Es como no botar. Hacer eso. Vale. Vamos a ir así. Joder con estos momentos. Igual me columpio un poco. Colocando aquí el plan secreto. cuando lo que más necesito es ahora mismo oro y o mano de obra pero bueno, la mano de obra entiendo que es para tomar toda la arena así que es que los hardcone están peligrosillos vale, y ahora ahí está, refinería y tengo 50, casi 50 si me mantengo en 50 podré poner personal a la cosechadora serios business a ver, tenemos aquí tener mucha inteligencia pero pierdo la inteligencia o dos edificios nuevos de gobierno en 20 días eso va a estar complicado que pase no se nos va a estar si me va a estar por favor, eso es un salto de5 milagres Vale, vamos a buscar rápido otro que investigar. ¿Esto qué es? Ah, son las aldeas neutrales. ¿Cómo han perdido tanto terreno estos? Ah, y esta es la región polar. Que están peleándose los Fremen con los Harkonnen. Los Harkonnen están muy bestias y estos se están quedando en la miseria. Bastante fuerte además. Vale, pillo esto. Y esto podría ser interesante por el tema del viento. Y me la puedo permitir yo. Pues venga, adelante. Tenemos los tres aeropuertos. Aprovechando collos de botella. No podrían interpandir por aquí. Que hay margen. Hay margen. Y estos los podría pillar militarmente realmente. Vale. Cuando termine de asaltarme aquí. Voy para allá. ¿Cómo va la predicción? Ah, vamos sobrados. Vale. Bien. Como no hay presa, voy a ir moviendo a estos aquí a pata. Vale. Y aquí, diplomacia de Arrakis. Maravillosa. La diplomacia de Arrakis es maravillosa. Vale. Esto me lo voy a quitar ya porque si no se me va a olvidar. Y está claro que no voy a hacer los edificios de gobierno ahora. No tengo para meter gente. Vale. Veamos con calma. Ganaron los Fremen. Lo de producción de autoridad. Eso no es bueno porque recordemos que estaban bastante arriba de hegemonía. Lo bueno es que ahora tengo más votos. Porque ya subía rango alto. Tendría que haber llegado antes, pero bueno. Aceleraron la investigación militar. Una pena, pero bueno. Me centraré entonces en la militar y fuera. Y esto salió bien. Así cascamos un poco los Hard Corner. Ah, bueno. Y... 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 Todavía no se cumple esto. Tendría que gastar unos 200 más... Bueno, 155 más de influencia. Pero es posible que lo desbloquee ya en la siguiente votación. Y... Y el espionaje es complicado porque no tengo el nivel 2 en todas. De hecho no tengo el nivel 2 en ninguna. Estoy yendo bastante lento ahí. Vale. Eso me tiene que subir esto. Necesito producir más tropas. Más mano de obra, vamos. Vamos. Y... Seguimos perdiendo pasta como si hubiese mañana. Gusano. Muy bien. Vale. No me dan opción. Vale. Si voy a por esto, esto me dará pasta. Vale. Esto es una pregunta. Esto... Ah, porque son campamentos abandonados. Vale. Vale. Gusano tenía que haber ahora. Es que es mucha gente junto. A ver si no me los comen. A ver si no me los comen. Porque como... Como me quitan de repente... Todo el ejército... De un gusanazo... Me... Me... Ahí sí que me hunden en la miseria. Vale. Ahí. A salvo todos. Que se curen un poco. Y recuperen los suministros. Y luego vamos a por esto. Tengo agua suficiente además. Así que todo bien. Despegamos esto. Es que ahora mismo tengo bastante. ¿Esto tenía límite? No. Estas no tienen límite. Límite tiene esto. Esta. Y... Esto de aquí. La mano de obra sigue bajando. Me cago bien. Vale. Uf. Pero si vamos por aquí... Tengo que cruzar todo esto. Bueno. Puedo ir... Por aquí. Qué mal, eh. Nada. Tengo que volver. Tengo que volver. Lo propio va a ser... Descansar aquí. A ir por abajo. Por ahí os vais a notar. Ah. Qué hago. Tan difícil es... Tan difícil es... Ir por... Buena ruta. Mira. Esta no tiene... No tiene... Al carajo esto. Lo que yo esta. Pues pongo un poco esta. Y así al menos... Tengo fácil... Descansar aquí. Vale. Tomar... Uh. 140. 140. No esperaba que fuese tanto. No esperaba que fuese tanto. Eso es un problema. Vale. Eh... La investigación sigue yendo muy lenta. A ver si me centro en estas para aprovechar el bono. Vale. Y aún no llego a 25. Debería pillar más. Debería pillar más. Debería pillar muchas cosas. No tengo pasta. Oh. Bien. Muy, muy bien. Me da agua y luego me da producción de solari. Esta está muy bien. Vale. Problema. Que no tengo agua. ¿Por qué? Porque fui tan listo que aquí no coloqué... Un... Eólico. Pese a tener... Viento 6. Vale. Entonces, en cuanto tenga eso, empiezo a comerciar como estos. Esto me da más especia. Y todo irá bien. Ha salido en curso. Y en curso seguirá porque no tengo de esto. De hecho, lo propio ahora mismo sería... No. Deja. Uno de estos y todos los demás aquí. Ah, bueno. Desde aquí puedo volar ya. Vale. Pues volo todo. Desde aquí ya está. Vale. Eh... Esto no estaba tan mucha todavía. Mantenimiento de agua. Sería terrible. Esto me da muy igual. Y esto podría ser grave... Eh... Hacia el final de la partida. Pero ahora mismo... Me da bastante igual. Así que yo voy a botar todo a esta. Préstamos del Choam. Explota un campo de especia nueva. O... Tener una borrada de influencia y pagar. Y... Si no hago nada... No gano oro. Pero... La cosa es... Quiero oro. Pues... Prefiero la influencia. Porque a lo que estoy jugando... Requiero influencia. Esto me pide 500 para construir más. 500 para construir más. Esa no la tengo. Ni creo que la voy a coger próximamente. 500 más. 500 más. Esta la perdí. Con toda la inversión que tenía. Vale. Esta la podría aumentar un poco. Esto ya está al máximo. Y esta también la podría aumentar. Tiene plan secreto. Y tiene agua. Vale. Te voy a meter. Reclutamiento. Y tu... También. Reclutamiento. Es autodetectado. Es autodetectado. Y no tengo preparada... La diplomacia. Cuanto tarda? Demasiado. Tiene que ir. La una, que tal. Tiene que ir. Esa. Ficaron. Seguimos. Quasi. No. El empare. Pausa. Tú, 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 tú y tú. Os vais aquí a curar. Y cuidado con el gusano. Cuidado con el gusano, por Dios. Ah, vale. Están más tropas. Si pillo dos de tres, son seis más. Bueno, y si pillo el dron ya sería tremendo. Con el dron llego justo a 25 para competir con ellos. Y podría curar a la gente. Vale, eso está listo. Esto todavía no está para botar. El asedio sigue en curso porque no me llega la autoridad. 140. Vale, vale, vale. Poco a poco. Misión cumplida. Y nuevo agente. 20% más de inteligencia. Inteligencia 5, inteligencia 1. Y aquí nada. Vale, vale. ¿Para qué? Te tocó. A ver qué me cuentas. Y las operaciones están... Eso casi está pillado. La peña de aquí está casi curada. La investigación... La investigación va con calma. Nueva aldea controlada. Nueva aldea controlada. Ya no me acuerdo que había pillado esta. Vale. La discreto. Y después vas a hacer el... El de agua. Y hablando del de agua... Ahí. Vale. Vale. Estáis curados ya. Eh... Casi. Ahí. Para ahí. La construcción completada. Construcción completada. Construcción completada. Que es la otra de mano de obra. Correcto. Y esta... 151. Está subiendo. ¿Puede ser? Puede ser... Voy a tener esos narcinos. Eso no lo quería. Sí. Recuperaron esto. Recuperaron eso e hicieron dos baterías de misiles. Uy. Qué liada. Qué liada. Qué liada. Vuelven otra vez a tener que luchar con asos. No eran lo que haría ahora, precisamente. Vale. Votación. Mantenimiento de agua. Olvídate. Pon... Mínimo... 150. Y el... La va a ser primero. No. Voy a telecomencias. Vale. Bueno. Bueno. Puedo poner algo ahí. Llevan de hegemonía enemiga. Los framen llegaron al Wenn! Vale. Sí. Deficiencia. que sea necesario, pero recupera eso, por Dios. Pues voy a tener que hacer esto. ¿Con qué? No lo sé. Y el asedio sigue con que no. Ah, mano de obra, mano de obra, ahora tengo mano de obra. Ay, ay, se me olvidaba ese detalle. Vale. Trampa eólica, muy bien. Esos van a posar con, ¿eh? Tenéis todo mi apoyo. Vale, plan secreto. Mano de obra. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué dices? No me di cuenta. Buah, qué bajón. Buah, qué bajón. Buah, qué gambada. Qué gambada. Pues necesito sacar pasta. Necesito sacar pasta. ¿Qué tengo que sacar pasta? Este me daría pasta, pero no, no lo tengo. Y este está generando pasta. 500, 500, 500, 500. Este me va a hacer 300. O sea, la cosa va a ser. Sí, la cosa va a ser generando pasta aquí. Combate en curso. ¿Por qué? Son allí. Así que me tiran un pie. Esto me va a doler muchísimo. A ver. No tengo influencia. De hecho estoy ganando una bazofia de influencia. Y es que se supone que soy... O sea, que voy a eso. Vale, pero no puedo bajar esto más porque si no, se me da toda la porra. ¿Dónde? Eso de ahí, ¿no? Sí, esas son esas. Vale. Ahora que estoy acumulando déficit, que es una cosa maravillosa. Y la aldea esta no la había podido pagar. Estoy perdiendo esto por el déficit, tan por encima. Suba y sigue. Vale. Este todavía no está para construir. Y el otro era... 200. No tenía uno que tenía una casa ya barata para pillar. No, todo lo esperaba ese. Es que este ya está ahí. Puff, qué mal me está yendo, ¿no? Otra vez. No me puedo permitir esto de ninguna forma. Así que vamos a asegurarme de que no se quede eso quede ahí. Vale. Esto no lo voy a dar hecho. Una pena porque me vendría de atarlas al final. Y tengo que esperar que terminar este edificio para que termine este edificio para hacer el que me da dinero. Vale. Votaron que dejar con él igual. Así que bien. Esto fue para los Fremen. No sé que tengo que elegirme para esto. Vale. A ver, ¿cuál genera Solaris? Hegemonía, inteligencia, inteligencia e influencia. Solaris en sí. Ah, la planta procesadora. Pues... me he enchafado bastante. No sé. 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 No sé Luego tenemos este pueblo que sigue resistiéndose El dron que casi lo tengo Uff, empieza a ser estresante esto Me molaba saber Ah vale, es ahí O sea que esto es nivel 2 Correcto Vale, ya se estoy pillando Entonces va a quedar aquí el que tenga más vida de los de melee Y todos los demás Os venís a curar La pasta que debo Madre mía la pasta que debo Estoy perdiendo hegemonía Que a este paso me voy a quitar hasta la posibilidad de botar me parece a ver Investigación tal, investigación tal Ahora que tenemos más de estos Más investigación Ahora creo que voy a investigar a este, así a lo loco Vale, seguimos haciendo el mínimo para llegar No Sí, en realidad sí Vale Sets detectado No tengo agua No tengo agua tampoco Y no valdea controlada Viento 2 O sea que No voy a salir de un poco No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Con lo cual los aeródromos ahora mismo tampoco valen para nada Porque el transporte aéreo requiere dinero Vale, pero esta de aquí Si pudiese cogerla Que no voy a poner en mucho tiempo Pues ya sería otra cosa Vale, cositas Ah, decíamos que no podía generar pasta Y de hecho la influencia está bajando Ah, no, fue por la lección de eso Vale Retiramos este Esto ya estaba listo Este tampoco lo puedo pagar Ah, de hecho ahora sí puedo pagarlo Vale, un momento Estoy comerciando con este que me da mano de obra Con este que me da esencia O sea, especie, perdón Y este que también me da especie Este me daría reducción de coste para eso Este me daría producción de solari O sea que este sí que me interesa muchísimo Este me da fuerza para las milicias Bueno, está guay Y me quedo sin comerciar Este que me da plan secreto Y en realidad Creo que ya Pues venga Lo pille Esto está perdonísimo El déficit de recursos que sigue ahí Maravilloso Esto era el de que me interesaba Joder Si tuviese una forma de subir esto más rápido Y que básicamente la hay Vamos a ver un momento Esto, espera, está de valor Sí, como agentes Luego esto me mejora Lo siguiente que voy a investigar es esto Que ya me da solari Vale Pero tendría que pillarme también Este de aquí Desde que he puesto hasta aquí No volvieron a... No volvieron a... Para gestionar... Alguna alianza con un Sitch No quería dejar la partida Al menos en un estado En el que no estuviese Perdiendo constantemente Posición Vale Vamos a ver Yo te doy esto Que aparte lo tengo Si no está el límite casi Y tú cuánto me estarías dispuesto A darle esto Bien Bien Todos los problemas resueltos Perfecto Y ahora que tengo eso Y que voy a empezar a investigar economía Igual me interesaba Y ya Uno o dos de investigación de economía Que además me da conocimiento Y reduce el coste de investigación Vale Pero me hace falta todavía más pasta Y más plan escrito Bueno, el plan escrito es una cuestión de tiempo Es que esto es una cuestión de tiempo Vale Vale Pues ha subido bastante con eso Ahora ¿Quién va a pegar? Estos Y ya tengo esos de por ahí Así que nada La idea a la hora era pillar algo de esto O Para que los framing acabo de comerciar Vale, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Intentar sacar esto El problema es que tienen dos de misiles Buah Y cinco de milice Vale Que va Eso está Bloqueadísimo Vale Estas dos Son los que más me interesan Son los que más me interesan Sí Y quería tener Un dron Vale Ah, no pasa nada Que es con los Harkonnen Vale Ahora Ya puedo hacer Un dron Se ha iniciado una operación Contra la T Una operación De mercado fantasma Punto de interés investigado Vale Ahora que tengo los sitios Ya tengo casi todo el mapa explorado Esto lo he visto Vale Esto es económico O sea, esto va a ser Tenía que pillar este Para pillar más solarita Pero la hegemonía O sea, la eternidad Está subiendo lentísimo Vamos a ir Vamos a ir ¿Cómo es Arrakis treating you? ¿Qué? 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 ¿De verdad? ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tenía que haberlo tirado antes Me parece fatal Me acabáis de chafar duramente O sea, gasto eso No me hace efecto La única parte buena Es que me da la experiencia Pero vamos Esa vienda Que claro Vale Si es ahí No pasa nada No, 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 no Influencia no te voy a dar Ya te lo siento Pero no No me hace Con influencia Vamos a darte Más gasto A cambio De que me hagas Todavía más pasta Madre mía Pero cuantísima pasta tienes Ah, no Porque necesito Que va Es que ni eso Porque necesito preparar Otra vez la operación Vale Pfff Pocaísima de influencia Pocaísima de influencia Pocaísima de alto Vale Vale Sigo prendo pasta Ah Porque es alguna distancia Bueno Pues Si es así Si es así Voy a recuperar esto Lo que pasa es que No Voy a quedarme aquí Es que aunque lo recupere Construya más Voy a seguir sin tener Más pasta Y la más pasta Me la va a dar ahí abajo El otro Me lo va a dar esto Así que prefiero invertir Más a gusto Vale Vale Esto es límite Ah, eran mil Vale Ahora creo que está Bastante estable Así que Creo que sí Que lo voy a dejar aquí Otro día más Y mejor Tener No No No